Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a ir a la clase de alteración de la conciencia. Yo soy el doctor Gerardo Díaz Linares y gracias a mi maestra asesora, la doctora Mariana Mercado Flores. Y bueno, comenzando con la alteración del estado de la conciencia, bueno, sabemos por nuestros guardias y por general la experiencia que tenemos en imagen que es de las indicaciones más comunes que tenemos cuando llega una solicitud de imagen para un estudio de imagen intracranial o un estudio de imagen cerebral. Y no nada más en cuanto a nuestro contexto, sino en general en la literatura está descrito como de las causas más frecuentes o más comunes que tenemos para una indicación o una solicitud médica para un estudio de imagen cerebral. Y bueno, el término de alteración de la conciencia en general es muy amplio, es muy vago y muy probablemente mal utilizado. Sin embargo, podemos como subdividirla a la alteración de la conciencia en términos de, o sea, la conciencia como tal, que es cuando o probablemente esté relacionada a alguna afectación supratentorial, regiones corticales o regiones diencefálicas, y cuando tenemos un problema en la excitación neuronal, que es cuando el, bueno, va a estar asociado más hacia regiones de infratentorial, el estalle encefálico, que impida el proceso de excitación del sistema nervioso entrado. En caso de estos eventos en la alteración de la conciencia, en eventos agudos o subagudos, tenemos la oportunidad de que probablemente sean tratables, que probablemente tengan cambios reversibles, y por lo tanto, retrasar el diagnóstico puede implicar repercusiones clínicas muy importantes para el paciente, y debemos evitar que sucedan este tipo de situaciones. En general, las etiologías, bueno, para conocer este tipo, para poder diagnosticar este tipo de eventos en agudos o subagudos, pues tenemos que conocer las potenciales causas de la alteración del estado de la conciencia y sus hallazgos por imagen. En cuanto a las etiologías, podemos dividirlas como en etiologías orgánicas, y en etiologías sistémicas. Las orgánicas pueden ser alimentos vasculares, traumas, infecciones directas al sistema nervioso central, efectos de masa. En cuanto a las sistémicas, infecciones generales, metabólicas, medicamentosas, y un sinfín de cosas que no pueden alterar la conciencia de manera general. En la urgencia de la situación, en un paciente en el estado de urgencias, o que tuvo un evento de alteración del estado de la conciencia en agudo, muchas veces la clínica confiable es difícil de obtener. Si un paciente no trae familiares, o no tenemos la información relevante previa, y de repente llega con una alteración del estado de la conciencia, no tenemos una manera de interrogar, no tenemos una manera de hacer una exploración clínica o física adecuada, y la información puede llegar a ser muy poco confiable. La tomografía de cráneo simple, en estos casos, es la mejor herramienta para un tamizaje rápido. Y aunque en algunas ocasiones podamos criticar el sobreuso de la tomografía de cráneo simple para los pacientes con alteración del estado de la conciencia, realmente la gravedad de retrasar un diagnóstico que se pueda ver por imagen en un paciente con una clínica poco confiable, y en un estado en el que nosotros realmente no podemos saber que esto va pasando previo al paciente, pues puede ser muy severo, ¿no? Entonces estar el, de repente, médicos tratantes que de repente digan, no, ¿sabes qué? A este paciente no le vamos a pedir la tag de cráneo, no parece que sea el que vaya por ahí. Cuando sí se podía solicitar, sí se podía realizar, y que tuviera un hallazgo que nos indicara solamente por la neuroimagen algo que pueda ser reversible, pueda llegar a ser de gran utilidad para los pacientes, ¿no? Entonces, el punto al que quería llegar es que, si bien la alteración del estado de la conciencia es un término muy amplio, y muy ambiguo, y probablemente mal utilizado, no es una excusa para tratar de que, o sea, o no es una justificación para que no se realice un estudio de imagen adecuado y no cerebral a los pacientes que tengan con este tipo de clínica, precisamente porque muchas de las veces la neuroimagen es lo único que vamos a tener para tener un diagnóstico de este paciente, porque todo lo demás en la clínica va a ser completamente ambiguo y no vamos a poder sacar nada, ¿ok? Entonces, es importante, y de hecho, justamente justificando eso, siempre vamos hablando sobre los criterios de la CR, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente en un contexto y ya saben que tiene sus variantes y todo eso, sin embargo, para un cambio agudo en el estado de la conciencia, con sospechas, o con cualquier múltiplo sospechas que podemos tener en el listado, lo más apropiado siempre puede llegar a ser un ataque de premio simple. También podemos tener una resonancia simple, ¿no? Sin embargo, sabemos que de repente eso puede ya ser limitado a los centros de imagen que no pueden tener una resonancia o que tengamos una agenda llena o que tengamos ya un paciente adentro y tengamos a un paciente en estado agudo y pues no vamos a sacar a un paciente para meter a otro y la tomografía siempre es un poco más accesible en ese tipo de aspectos y ya con la tomografía empezar a tomar decisiones. Otros casos como el estado de la ventilación de la conciencia que de repente tiene un pico de apagodización hacia el empeoramiento, también podemos una tomografía de cráneo simple, una resonancia simple, una resonancia contrastada, e incluso siempre, aunque tengamos estados clínicos en donde el estudio de imagen tal vez no sería inmediatamente más indicado, siempre el ataque de cráneo simple es como que la ha sido en primer lugar y lo que podamos llegar a utilizar más como para el diagnóstico de estos pacientes. O, por ejemplo, otro escenario en donde tengamos un empeoramiento del estado de la conciencia, independientemente que ya ha sido tratado, ahí sí puede ser mejor una resonancia simple o contrastada, dependiendo del caso. Y también, cosa que nos pasa también mucho aquí en el hospital, son pacientes con delirium, que son pacientes internados de edad avanzada que están internados por cualquier otra cosa y de repente empiezan con alteraciones del estado de alerta o cambios en el nivel de la conciencia, también se puede utilizar un ataque de cráneo simple para este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, siempre pensar en que, si bien puede ser criticado el sobreuso del ataque de cráneo simple, muchas veces puede ser de gran utilidad y darle un plus a los pacientes para tratarlo de manera adecuada. Dentro de las causas de alteración del estado de la conciencia, si bien ya vimos que el estado es variado, para nuestra clase vamos a abordar estas, las siguientes, y vamos a irlas desglosando una por una. Comenzando con los insultos hipóxicos y quémicos. Los insultos hipóxicos y quémicos a sistema nervio central están dados gracias a que haya una disminución en la percusión, ¿no? En general, o sea, que haya un estado en donde la percusión intracranial es menor a lo que requiere el paráquino cerebral para tener su funcionalidad adecuada. Habitualmente, lo más común es que se hace después de un paro cardíaco. Y, bueno, en general, no nada más que un paro cardíaco, sino cualquier situación clínica que me dé una disminución drástica del gasto cardíaco en general. Ya sea hipotensión, o la hipoprofusión por un evento cardioembólico, o cualquier estado en donde esta percusión será disminuida para los parámetros que necesita el paráquino cerebral adyacente. De hecho, es la causa más frecuente en el paciente posparo caro respiratorio. O sea, el paciente en paro no fallece por una hipovolemia, no fallece por paro renal, no fallece por otra cosa más que, o lo más frecuente, hasta un 70% de las veces, es que fallezca por cuestiones o afectación al sistema nervioso central postparo cardíaco. O sea, insultos hipólicos técnicos severos. Los salidos por imagen son muy variados y se correlacionan directamente con la severidad del cuadro clínico. Si el paciente tuvo un paro caro respiratorio con disminución de la percusión leve, los cambios van a ser leves, sutiles o casi imperceptibles. Y si tuvo un evento mucho más severo, los cambios por imagen van a ser severos, son directamente proporcionales. Y los podemos dividir en eventos hipóxicos isquémicos leves e hipóxicos isquémicos severos. Bueno, los eventos hipóxicos isquémicos leves, en general la tomografía general simple, sí puede llegar a tener cambios, sin embargo, en ocasiones son casi imperceptibles. Y para la resonancia, ¿qué es lo que estamos buscando? Áreas de restricción. O sea, áreas en donde tengamos hiperintensidad en la discusión que correspondan con niveles bajos en el mapa de ADC. O sea, hiperintensidad en la discusión, hiperintensidad en el mapa de ADC correspondiente. Y cuando tenemos este tipo de cambios isquémicos leves, la buena noticia es que todos estos cambios pueden llegar a ser reversibles y que están dados como para un buen pronóstico de los pacientes. ¿Cuándo vamos a saber cuándo son isquémicos leves? Cuando los núcleos basales estén respetados, cuando la corteza también esté respetada de tener cambios y cuando tengamos solamente involucro de la sustancia blanca profunda. O sea, si tenemos la más sustancia blanca profunda involucrada y los núcleos basales y corteza están respetados, tenemos un buen pronóstico y estamos en un evento hipóxico isquémico leves. Además de que el núcleo de involucro infratentorial es poco común. Los hallazgos pueden ser vistos en un paciente hasta dos a tres semanas después. O sea, el no tener rayos por resonancia magnética en un paciente poscar paro que respiratoria en la primera semana no indica que sí vaya a tener dentro de dos a tres semanas después. Como por ejemplo, en este caso un paciente masculino de 82 años, posterior a un paro cardiorespiratorio, y recibir RCP. En general, para la tomografía de cráneo simple, no vemos ningún hallazgo muy perceptible o en general es muy sutil. Sí se describe para esta tomografía que tiene un ligero borramiento o una ligera pérdida de la diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Sin embargo, en el contexto realmente puede llegar a pasar por desapercibida. Esta es su tomografía cráneo simple en primer día posparo que respiratorio. Nueve días después se realiza la resonancia magnética, en donde en su mapa de ADC vemos niveles bajos de ADC solamente en el espleno del cuerpo calloso, que corresponden con una hiperintensidad en la difusión. Y también en este paciente vemos restricción a la difusión en ambos hemisferios cerebrosos. Si bien ya les he mencionado que el involucro infratentorial es poco común, en este caso sí lo tenían. Y el involucro del espleno del cuerpo calloso como solamente involucro de la sustancia blanca profunda, pues nos da para un nivel hipóxico-isquémico leve y que esto sea potencialmente reversible. Cambiando ahora los insultos hipóxicos-isquémicos severos, es pues cuando la perversión realmente fue menor. Y sucede que cuando salen los metabolitos cráneales, como lactato, glutamato, como tenemos un buen flujo sanguíneo de entrada y de regreso, no se están desechando, no se están lavando, se acumulan y pueden llegar a dar efectos dañinos. Entonces, ¿qué es lo más característico de todo esto? Lo que va a provocar el resto de los cambios que vamos a ver en el edema cerebral importante. Este edema cerebral, ¿cómo lo vamos a poder ver por imagen? Como un parénchima hipodenso, un parénchima cerebral completamente hipodenso, borramiento de las cisuras, o sea, el borramiento del espacio subaracnoido que es cortical que está entre las cisuras, compresión de las estructuras centrales o compresión de las estructuras intracranales adyacentes, y como hay un aumento de la presión intracranial, podemos llegar a tener germinaciones, además de que se puede aumentar la densidad del espacio subaracnoido, como en esa tomografía, en donde podemos observar los adiós que mencioné, el edema generalizado del parénchima cerebral, la hipodenciada generalizada del parénchima, la pérdida de la infereciación entre sustancia blanca y sustancia gris, que también está borrando las cisuras, no tenemos espacio cisural entre los espacios subaracnoidos y que está dando compresión a estructuras centrales, como por ejemplo el sistema ventricular, en este caso el ater frontal derecha del ventrículo lateral, el átero del ventrículo lateral del lado izquierdo o contralateral, y que tenemos el aumento de la ansiedad del espacio subaracnoideo, en este caso solamente hacia los valles silvianos, y esto es lo que nos da un hallazgo que se llama la pseudo-hemorragia subaracnoidea. La pseudo-hemorragia subaracnoidea es el aumento de la ansiedad de las cisternas basales en el contexto de un paciente con edema cerebral. Y ahora, por ejemplo, si pusiéramos un caso en donde es un paciente politrauma, que por hipovolemia, por cuestiones intradominales, tuvo un paro cardiorrespiratorio, se le dan maniobras, y luego se le hace la tomografía del cráneo simple, o sea, tuvo un incerto esparcio iscénico severo, pero no por nada intracranial. Nosotros nos llega esta tomografía, y realmente el diferenciar la pseudo-hemorragia, o cómo es algo para diferenciar entre una hemorragia subaracnoidea en este paciente en un contexto de politrauma de una pseudo-hemorragia solamente por el tema cerebral importante, por el insulto hipoxico iscénico. Hay varias maneras. Si bien, a veces puede llegar a ser difícil, hay varias maneras. En general, la diferenciada de la pseudo-hemorragia normalmente llega solamente hasta 30 o 40 unidades Hansfield, si lo puedo decir, podemos seguir el ROI. Y las hemorragias subaracnoideas habitualmente suben hasta 60. Eso puede llegar a ser un dato. Sin embargo, lo más característico es que la pseudo-hemorragia subaracnoidea habitualmente se centra solamente en cisternas basales. Y vamos a ver el borramiento y vamos a ver la compresión a nivel de las cisternas basales. Y la hemorragia subaracnoidea como tal, cuando sí es sangrado, sí tenemos en las cisternas basales. Sin embargo, cuando es con un concepto de politrauma, habitualmente como el paciente está acostado y también por posición y por cómo está distribuida la hemorragia, vamos a ver también hiperintensidad entre las cisuras. Y vamos a ver hiperintensidad en los espacios subaracnoideos hacia la convexidad, hacia regiones parietales, hacia la región frontal, corteza insular, en el cual para la pseudo-hemorragia no lo vemos de esa manera. Entonces, también pongo para diferenciar la pseudo-hemorragia por edema cerebral en cualquier contexto. En este caso, hablando de insultos hipócritos y químicos severos, podemos diferenciarla de esa manera de entre la hemorragia subaracnoidea como tal traumática. Otros hallazgos para el hipóxico isquémico severo en esta tomografía, podemos ver el edema cerebral importante, podemos ver la compresión del sistema ventricular. En este mismo paciente, en difusión, se ven áreas de restricción en la difusión, en corteza, y recuerden que ya cuando tenemos restricción en la difusión o afectación en la sustancia gris cortical periférico, ya da para un hipóxico isquémico, un insulto severo. Y en este caso, el edema cerebral es tan importante que como lo mencioné, otro de los hallazgos es la presencia de herniaciones. En su resonancia cervical, este paciente también cuenta con una herniación de amígdalas cerebelosas a través del ópero magno hacia el canal medular y que de hecho está provocando datos ya hacia la médula y la médula cervical ya se ve y ya aumenta el volumen, se ve agotada. Como otros hallazgos que podemos llegar a tener solamente con la tomografía simple, en dos insultos hipóscicos y químicos severos, también ahí podemos tener infarto en zonas limítrofes, el cerebro se puede ver hiperdenso, podemos tener una disminución completa de la densidad de los núcleos basales y también mantener áreas de necrosis cortical amina, como en este ejemplo donde tenemos la tomografía de cano simple, donde podemos identificar cabezas del núcleo caudado y también completamente y poder ser el resto del paréntesis de la sustancia blanca, cosa que normalmente no debe verse así. Además de que también podemos observar áreas de hipodensidad a nivel talámico. Esto también es importante porque, bueno, la siguiente entidad que vamos a observar, muchas de las veces pueden asemejarse a la hipoglucemia, pero recuerden que el insulto hipóscico y químico severo sí puede llegar a tener afectación talámica, como lo estamos observando en estas hipodensidades en la tomografía de cano simple y que, así en la resonancia, ¿qué es lo que podemos llegar a tener? En T1, giros, circunvoluciones hipointensas, aumentar de tamaño o edematosas, necrotlarias de necrosis cortical aminar que se vean como un aumento de la intensidad de señal en T1 lineal a nivel de la corteza. En T2, podemos tener áreas hiperintensas, compresión del espacio de aracnoideo, la sustancia gris hiperintensa, de manera difusa, que ahorita vamos a ver en los ejemplos. En el FLIR, obviamente estamos buscando las zonas de isquemia, las zonas de infarto focal y la difusión con zonas de restricción, como ya lo hemos ido mencionando. Entonces, por ejemplo, en esta secuencia FLIR donde vemos las áreas de hiperintensidad en FLIR correspondientes a isquemia en zonas limítrofes que de hecho también ya tienen en estos casos hipointensidad central probablemente por malasia y ya como cambio un poquito más crónico. En T2, en esta secuencia en T2 podemos observar el aumento difuso de la intensidad de la señal de la sustancia gris completamente en ambos hemisferios cerebrales además de que vemos de manera simétrica en ambos hipocampos haya de aumento de la intensidad o ya hiperintensidad en T2 en ambos hipocampos de manera simétrica y que en este mismo paciente con un corte en tanto superiores a nivel de los núcleos basales tenemos aumento de la intensidad igual de toda la sustancia gris de manera discusa. También tenemos aumento de la intensidad de señal en cabeza del núcleo caudado en núcleos basales en sustancia blanca profunda como la cápsula externa en la cápsula extrema y además tenemos aumento de la intensidad de la señal en ambos tálamos en los regiones posteriores de ambos tálamos lo cual recordar que es un dato también característico o que nos puede ayudar a diferenciar de la siguiente entidad que vamos a ver que es de PULSEM entonces es lo que estamos buscando en cuanto a insultos hipóxicos y químicos severos en general son muchos cambios que son muy diversos y pueden llegar a ser muy específicos sin embargo siempre buscarlos como simétricos y sus áreas de afectación predilectas como ya hemos ido mencionando la siguiente entidad es la hipoglucemia la hipoglucemia lo que ocasiona obviamente son niveles séricos de glucosa bajos lo que ocasiona ese edema vasogénico ¿por qué? porque hay una disminución de la hormonalidad en el paréntesis y esa disminución de la hormonalidad puede dar el edema vasogénico y eso provocará a su vez necrotis del sistema central o áreas de isquemia igualmente como el insulto hipóxico isquémico los hallazgos son proporcionales a la clínica en cuanto a si tenemos una hipoglucemia severa que ha durado durante de largo tiempo podemos llegar a tener áreas polimátricos a una hipoglucemia aguda áreas de involucro hipocampus corteza núcleos basales y que normalmente no involucra fosa posterior y que no involucra atálaros ahorita lo vamos a observar recordar que la hipoglucemia es potencialmente mortal y que muchas veces el patrón es similar a lo que vemos en el hipóxico isquémico y referenciarlo realmente va a ser muy difícil por lo menos por imagen qué es lo que vamos a encontrar por la tomografía simple hipodensidades en la región parital en la región occipital en el putamen áreas de edema generalizado en la resonancia magnética podemos ver un aumento de volumen igual como el edema cortical borramiento de los surcos de las esfalto de espacios de aracnoid entre las fisuras de la corteza necrosis cortical en telos vamos a ver hiperintensidad de la corteza en núcleos basales e hipocampos y en la infusión siempre estamos buscando áreas de restricción como en los siguientes ejemplos como en esta difusión con su mapa de secos correspondientes donde podemos ver áreas de restricción a la difusión en sustancia blanca periventricular en sustancia blanca ya de corona radiada bilateral en paciente con hipoglucemia también en tomografía simple de cráneo lo que estamos observando un borramiento completo de las fisuras basales lo cual me está indicando que hay edema cerebral además de que bueno en este paciente aunque se veía un poquito mejor en un corte coronal también se está también contamos con una herniación trastentorial ascendente del verbi cerebeloso por hipertensión intracranial por el edema que está creado por la hipoglucemia y bueno también obviamente la hipoglucemia difusa del paréximio cerebral que bueno en este caso se ve un poco mejor la diferencia de sustancia blanca y sustancia gris sin embargo tenemos el aumento de la disminución de la densidad generalizada y que está dando también compresión a estructuras internas además de herniaciones en este otro ejemplo en una difusión en donde tenemos áreas de hipertensidad en la difusión probablemente restricción de toda la corteza en general de manera difusa y bilateral tenemos áreas hiperintensidad sustancia gris además de que tenemos involucro de cabeza de núcleo caudado de puntamen bilaterales y si ven la hipoglucemia es mucho más predilecta para puntamen que para globo pálido y que también respeta bueno en general la diferencia es que respeta en la hipoglucemia en la hipoglucemia emocional hay soltos hipólicos isquémicos severos en donde si podemos llegar a tener hiperintensidad en tálamos en la hipoglucemia no es característico y muy probablemente no lo veamos a ver como en este otro ejemplo donde tenemos difusiones en la que la difusión podemos observar áreas de restricción bilaterales y corona radiada y sustancia blanca periventricular en los cortes inferiores también podemos observar las áreas de restricción a nivel de cabezas de un glucaudado a nivel de puntamen y sustancia blanca profunda cápsula interna sin embargo no vemos áreas de restricción a nivel talámico lo que corresponde con áreas de hiperintensidad en las secuencias FLIR del mismo paciente igual corona radiada bilateral cabezas de un glucaud puntamen sin involucro de los tálamos y bueno eso fue de la hipoglución en cuanto a la siguiente entidad que vamos a ver para la alteración del estado de la conciencia es la hidrocefalia en general no vamos a hablar del tema de hidrocefalia como tal que si comunicante que si no comunicante y todo lo que podemos desglosar sin embargo sabemos que es una etiología variable que puede llegar a estado por meningitis por hemorragias o grafnoideas como hidrocefales obstructivas post-hemorragicas efectos de anasa y que los saídos por imagen en general pues obviamente es el aumento del sistema ventricular que bueno vamos viéndolo con los casos tenemos por ejemplo en esta tomografía simple es un paciente post-traumático en donde tenemos alivian del cuarto ventrículo una disminución completa de su tamaño que está siendo obstruido por el sangrado y que justamente en el mismo corte podemos acelerar los cuernos temporales ambos cuernos temporales los ventrículos laterales se observan aumentados de tamaño que dichos de paso los cuernos temporales del ventrículo lateral son o sea si bien podemos tener todo el sistema ventricular dilatado o se puede ver aumentado de tamaño lo que más nos puede dictar la presencia o no de hidrocefales al nivel de los cuernos temporales es lo más sensible en este mismo paciente después del tratamiento vemos un poco más aumentado un poquito de amplitud aumentada del cuarto ventrículo sin embargo a nivel continuo en esta secuencia FLIR podemos ver aumento de la intensidad de la señal probablemente por el tema secundario a la presión intercarnial aumentada que trajo por la hidrocefalia entonces como les mencionaba los cuernos temporales son un hallazgo muy característico habitualmente tienen que medir menos para dar o el hallazgo como hidrocefalia van a ser mayores a 5 milímetros y en las secuencias FLIR son también muy importantes ya que si tenemos este aumento de la amplitud del sistema ventricular asociado a que tengamos áreas periféricas de hiperintensidad en FLIR es su objetivo de que tenga edema transdependimario y que justamente el edema transdependimario es el que me está dando que en este momento el aumento de la presión intraventricular está provocando hacia el parenchyma cerebral adyacente presión suficiente para dar edema a las regiones corticales o a las regiones sustancias blancas adyacentes entonces el edema transdependimario que se ve como la imagen es hiperintensidad en FLIR periventricular también es el dato importante que podemos llegar a tener y como otro otro también el cuerpo cayoso puede albergar y puede ser mucho más acercado y como lo vemos en este corte coronal de la presencia del aumento de los cuernos temporales puede ayudar a ser bastante importante y asociado a que el edema transdependimario adyacente como hiperintensidad es tanto en T2 como el FLIR de la lesión accional difusa el paciente obviamente está en un contexto en un paciente politraumatizado en un traumatismo de alto impacto en donde lo que sucede es una disrupción de las conexiones neuronales pueden ser de tamaños distintos pueden ser algunos subbifores pueden ser lineales y la topografía nos va a ayudar muchísimo habitualmente son subcorticales o juxtaporticales justamente entre la sustancia blanca y la sustancia gris habitualmente son masas a nivel frontal y también pueden afectar los núcleos basales cuerpo calloso y el tallo cefálico dependiendo de la severidad de la lesión accional difusa como quiera ahorita lo vamos a mencionar sin embargo el encontrar datos de lesión accional difusa a nivel un poco más profundo es poco común pero si lo podemos llegar a tener y da para un pronóstico más severo el tener ya hallazgos sustancia blanca profunda entonces ¿qué es lo que podemos observar? como áreas puntiformes de aumento de la susceptibilidad magnética en secuencias de susceptibilidad magnética entonces lo que vamos a ver son áreas hipointensas puntiformes o lineales dependiendo del tipo de hemorragia en las zonas que ya les mencioné en secuencias de susceptibilidad magnética ¿cómo lo podemos observar? en esta secuencia de cobradiente donde tenemos todas las áreas puntiformes de aumento de la susceptibilidad magnética de manera bilateral yuxta cortical y también centrales tengo un poco más de ejemplos más adelante y bueno hablando de que esta lesión puede ser hemorragica o no hemorragica y que los casos severos de lesión accional difusa están asociados también a la presencia de hemorragia sobre la media recordando que obviamente estos son pacientes que están poli-trauma que son impactos que son estrópticos de impacto y que pueden no nada más tener la lesión accional difusa hemorragias por politrauma adyacente la tomografía del cráneo entonces hasta el 50-80% de los casos puede ser normal sin embargo cuando si tenemos datos sugestivos de lesión accional difusa es cuando contamos con áreas puntiformes y perdenses en las topografías habituales que pueden o no llegan a tener un ligero de leno perilesional adyacente entonces como contusiones hemorragicas pequeñas que podemos llegar a tener y que se pueden ver en la tomografía de cráneo simple sin embargo lo que más nos va a ayudar para el diagnóstico de una lesión accional difusa es la resonancia magnética en donde las secuencias que realizamos nosotros son las secuencias de FLEP de infusión y de socialidad magnética ya que son las que nos ayudan a tener los hallazgos de la lesión accional difusa como por ejemplo en estos ejemplos de en estas secuencias de socialidad magnética las áreas puntiformes hipointensas que corresponden a áreas de aumento de la susceptibilidad magnética de manera bilateral y con predominios en la región frontal y yuxta cortical ahora de la lesión accional difusa tenemos la podemos estadiar dependiendo de su severidad o dependiendo de los hallazgos tenemos entonces la lesión accional difusa en estadio 1 que es la que conocemos como logar que es cuando existen solamente áreas puntiformes de aumento de la susceptibilidad magnética yuxta corticales o que se quedan solamente en corte cerebral como por ejemplo en estas secuencias de la magnética solamente tenemos estas áreas puntiformes a nivel frontal del lado derecho en giro frontal sobre los lugares más comunes para este estadio son parasegitales y en frontales como en este caso periventricular en los nóbulos temporales y como menos frecuente también pueden ser parietales también pueden ser occipitales y estar como adyacente al cuerpo calloso pero no justamente a su topografía ¿por qué? porque el estadio 2 es cuando tenemos involucro del cuerpo calloso ya cuando tenemos estas áreas de involucro en el cuerpo calloso se pasa a un estadio 2 ¿cuál es más común o en qué porciones son más comunes que se afecten en la región posterior del cuerpo y en el esplén y menos comunes en la región anterior y ese sería un estadio 2 ya cuando involucra el cuerpo calloso y el estadio 3 es cuando pasa ya a tener involucro del estadio cefálico entonces en este paciente tenemos igual las áreas puntiformes y ustacorticales y fructales solamente las utilidades magnéticas también tenemos el cuerpo calloso a nivel de la rodilla y en este mismo paciente también se ven a nivel continuo entonces en este ya puede ser un estadio 3 de la lesión acción al difusor lo más con sitios más frecuentes para el tallo cefálico es en la porción de dorso lateral del mes de centro el puente superior y también hacia los pregónculos heredales como siguiente entidad y que las ponemos aquí juntas porque son como muchas veces son como diagnósticos diferenciales es el embolismo graso el embolismo graso es una isquemia aguda causada por los grasos debido a o siempre asociada a una fractura de hueso largo entonces porque estamos en un contexto de un paciente politrauma tiene fractura de huesos largos y además tiene el traumatismo de alto impacto que puede estar generando una lesión acción al difusa y tenemos los hechos por imagen que pueden llegar a ser confundidos en el mismo contexto del paciente entonces habitualmente como quiera el embolismo graso afecta la sustancia blanca la sustancia gris su distribución es mucho más difusa más generalizada y que habitualmente la lesión acción al difusa no se ve en esta cantidad o sea el embolismo graso puede dar una cantidad mucho mayor de áreas puntiformes de aumentor de la sustancia magnética que la lesión acción al difusa y de hecho por eso se describe como si fuera una hemorragia petequial como si fueran múltiples petequias distribuidas en ambos lóbulos del paráquipo cerebral y distribución difusa y generalizada no como un patrón específico como tal como estamos viendo la lesión acción al difusa entonces ¿qué es lo que podemos llegar a ver en el embolismo graso? su distribución difusa de aumento de la sustancia magnética en el fler igual focos hiperintensos en múltiples muy similar a lo que vemos con la lesión acción al difusa sin embargo con los cambios de distribución restricción de la difusión y como mencionaba la característica de la hemorragia petequial en las secuencias de sustancia magnética por ejemplo en este caso de un paciente masculino de 43 años que tuvo una cirugía por un caso metastásico de hueso y que empezó con la tensión del estado de la conciencia se hace el estudio de imagen y en las secuencias de FLER vemos hiperintensidad a nivel de ambos núcleos caudados y que también vemos áreas de aumento de la intensidad o áreas hiperintensas en ambos núcleos basales que son puntiformes tálamos corteza blanca profunda y hacia las regiones de paleta a la izquierda todo esto se quedó correlacionado después se quedan en los brazos por la fractura de agosto largo y bueno como comparativo por ejemplo en este caso tenemos secuencias de sustancias magnéticas donde tenemos seres puntiformes y lineales y ustacorticales en la región temporal lado derecho justamente bueno en topografías cercanas al ventrículo anterior como mencionaba que podía llegar a ser frecuente de la lesión axonal difusa también tenemos enterón por los cerebrales y que en general no están tan difusos y tan generalizados como un paciente de lesión axonal perdón de embolismo graso sin embargo en este paciente se demostró después que era embolismo graso y no por lesión axonal difusa entonces si bien tenemos que entrar en el contexto bien con el paciente como quiera los hallazgos por imagen pueden llegar a ser muy similares entre estos dos por eso siempre hay que tenerlo como un diagnóstico diferencial en pacientes politrauma que aparte de tener un sangrado intracranial también pueden llegar a tener fractura hueso largo y que eso sea lo que esté provocando estos hallazgos por imagen y es muy raro claro que sí el embolismo si en realidad hay embolismo graso pues generalmente y por eso la infusión la reflexión es porque la grasa también tendría que verse ahí dice reflexión pero es corto precisamente no es más menos que a mí es pero es correcto muchas gracias si pues en las zonas de residencia por el eventudio isquémico no por la grasa como tal claro y bueno siguiendo el siguiente tema entonces que vamos a ver para la situación de la conciencia es la isquemia o edema citotóxico por vasoespasmo esto sucede o es una es una es una es una retardada en pacientes que han tenido hemorragia subaracnoidea y meningitis reciente de hecho un paciente politrama que ha tenido hemorragia subaracnoidea después del tercer día es que es el pico de incidencia mayor o entre 4 a 14 días después de una hemorragia subaracnoidea que empieza a tener el estado una alteración del estado de la conciencia en vez de estar recuperando que esté disminuyendo podemos empezar a sospechar en vasoespasmo también hay pacientes que tengan inflamación sistémica pacientes jóvenes que tengan esta alteración de estado de la conciencia en el en el contexto clínico y que bueno como ya lo mencioné el pico del tercer día sin embargo puede estar entre 4 que por 6 días por hemorragia subaracnoidea y habitualmente lo que se ve por imagen es que exista más de un territorio vascular afectado o sea no nada más el vasoespasmo de una sola arteria sino que puede llegar a ser varias arterias las que estén afectadas como ya es por imagen o como nos podemos apoyar tenemos como herramienta el doble transcranial el doble transcranial de hecho se describió una eficacia como hasta el 80% para detectar vasoespasmo cuando la velocidad media de la cerebral media es mayor a 120 centímetros por segundo o cuando la velocidad de la arteria vacilar está mayor a 70 centímetros por segundo sin embargo bueno dentro de la evaluación lo que tenemos que realizar no nada más son mediciones de la velocidad con buena corrección de ángulos de las arterias cerebrales medias sino que también hay que ir a valorar arterias crónicas internas y arterias vertebrales ya que lo que tenemos que hacer es una relación el índice de Lindegar y el índice de Sviri los cuales lo que hacen es hacer una relación entre la velocidad media de la arteria colóctea interna con la velocidad media de la arteria cerebrales media o para el de Sviri con el sistema vacilar ¿no? sobre el arterial y vacilar que es lo que sucede que hay situaciones clínicas que pueden elevar la velocidad de las arterias intracraniales que no necesariamente están asociadas a la vasoespasmo hipertensión hipergolemia y general hipergolemia cerebral puede dar una evaluación de la velocidad picosistólica a nivel de la elevación con doble transcranial pero esa elevación va a ser tanto intracranial como en carotias o en vertebrales sin embargo cuando el índice entre estas dos velocidades medias sobrepasa el 3 ya tenemos un diagnóstico de vasoespasmo y se clasifica entre leve moderada y severa dependiendo de la velocidad media entre 120 a 150 es leve entre moderada es 150 a 199 y severa arriba de 200 centímetros por segundo de velocidad y con un índice del índice mayor a 6 ya para la severa entonces en estos casos pues si podemos apoyarnos del doble transcranial para hacer el diagnóstico o indicar el tal subjetivo de que podamos tener vasoespasmo gracias a los índices o la diferencia o la discrepancia que exista entre una velocidad de una arteria con la extracranial ¿sí? además se di especificarle a los R1 que es la velocidad arteria bueno la velocidad media lo especifico porque de hecho a mí me pasó en el primer transcranial que hice que estaba tratando de calcular índice del íntegro con el pico sistólico y no me daba y yo ya sé o sea ya hemos tenido el diagnóstico de vasoespasmo y no me daba como tal el resultado alterado justamente la velocidad media no es la sistólica ni la sistólica sino que es el un cálculo que se hace con la sistólica menos la sistólica entre la sistólica si no me arreglo pero ahorita la forma me lo estoy componiendo este la 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 ¿la se la tienen que aprender? además que si no no usen la velocidad pico sistólica o la el promedio de las velocidades picos sistólicas para calcular esto si esa es la la velocidad media la la velocidad sistólica y la diastónica para hacer calcular Sí, muchas gracias. Y, bueno, para el sistema posterior, pues, también tenemos el cálculo y el índice. Por tomografía, lo que podemos observar es que, pues, en la existencia de la hemorragia subaracnoidea, que es la que posteriormente está provocando el vasoespasmo, podemos tener regiones isquémicas en distintos territorios vasculares, como lo estaba mencionando, que habitualmente no era más de un vaso, sino que se era de varios. Fueron también apoyados en la perfunta para ver justamente que haya regiones con disminución de la perfusión comparada con las otras regiones sin el vasoespasmo. En la relacionación magnética, también lo podemos valorar con el 3DT, como en la primera imagen que mostraba, donde teníamos la docencia de la señal a nivel de la cerebral media en M1. Y el goal estándar siempre va a ser la geografía con sustracción digital. Esa es lo que más nos va a dar la indicación de que existe el vasoespasmo. Como en este caso, donde tenemos estenosis lineales y es bien como lisas de varias arterias en varios segmentos. Que, de hecho, en esta enfermedad tenemos también los datos tratamientos, donde ya se ve un poquito más aumentada la luz del vaso en la geografía. Vean cómo tenemos la estenosis lineal y prolongada del vaso, que después corrigen ligeramente para tener un poquito más de aumentada la luz. Sí. Disculpe. Bueno, el vasoespasmo no se da en hemorragia subarachnoidea postraumática. El vasoespasmo se da en hemorragia subarachnoidea o ruptura del nervio. Entonces, porque si me imagino que a todos, yo creo que en lugar de ultrasonidos renales o FAS, estuvieron todos los vasoespasmenales en las guardias. Entonces, pues no es así. Por la ruptura del neogismo es por la causa que se da del vasoespasmo. Y eso ya son cosas como fisiopatológicas por el hijo, que se da del... Por la infección del vaso en la ruptura. Infecciones, celulares, etcétera y todo eso. Pero nada más para que eso también se quede claro, que no todas las hemorragias subarachnoideas van a desarrollar vasoespasmo. Sobre todo es por un ruptura. Lo más frecuente, o sea, puede ser por alguna mama, que se limpió. Pero lo más frecuente es por la ruptura del neogismo. Ok. Muchas gracias, doctor. Y bueno, por resonancia, ¿qué es lo que podemos encontrar? Por ejemplo, hasta se encuentra en la difusión. Territorios múltiples vasculares de restricción a la difusión, como tenemos en el tanto rodilla, con el esplenio del cuerpo calloso, y cuerpo, el cuerpo calloso con áreas de restricción a la difusión. Además, también sustancia blanca periventricular, correspondiente con este territorio vascular de arteria cerebral anterior, probablemente específicamente pericallosa, que tiene su nivel de ADC bajo y que también, bueno, tiene zonas de infarto en zona límite, que también es este mismo paciente. Entonces, es lo que podemos llegar a tener en las resonancias, en las zonas de infarto de los distintos territorios varculares. La siguiente entidad es la encefalopatía hipertensiva. La encefalopatía hipertensiva está en dado en una entidad clínica con estado asociada a la clínica de un paciente con preeclampsia, eclampsia, toxicomanías o encefalopatía surépticas. En general, como clínica, pues tenemos muy específico cefalea, alteraciones visuales y alteraciones de la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros aportar en tener ellos por imagen? En la tomografía simple, edema subcortical, pariento occipital, y por escenacia magnética en T1, regiones que se vean igual en la misma tomografía, pero que se vean hipointensas, que sean hiperintensas en T2-Fler. En la difusión, habitualmente no tienen restricción, aunque cuando son de gran tamaño, hasta el 15-30% de ellas pueden tener restricción a la difusión. Y que áreas del edema o de hiperintensidad puedan llegar a tener reforzamiento en parches aunque no tengan un contrastado. Entonces, en esta tomografía simple, podemos observar el de hipointensidad, perdón, de la sustancia blanca en la región pariento occipital y lateral, las cuales, en el estudio de un paciente en circunstancia FLER, corresponden a áreas de hiperintensidad en la miastoporofía, pariento occipital y bilateral, que corresponde al forneco occipital de encefalopatía hipertensiva, que en la administración, bueno, en T1 contrastado, se pueden ver las áreas de tratación de contraste en parches y difuso. Y que esta encefalopatía hipertensiva también puede estar asociada a, hay algo, o sea, a microhemorragias. Y estas microhemorragias pueden suceder, o pueden tener tres patrones, en tres distintos lugares, ya sean lobares o intraparaginquimatosas, subaracnoidea, o microhemorragias yuxtacorticales, o en las adyacentes a las sustancias grises. Entonces, en este paciente lo pongo porque tenían los tres tipos de patrones de microhemorragias, tanto la más grande, como que intraparaginquimatosa, como las subaracnoideas y las microhemorragias puntiformes. Como causas también de detención del estado de la conciencia o englobadas como causas de posa posterior, tenemos a la estromosis de la arteria vacilar, que, bueno, obviamente eso del portomorragia simple va a dar una arteria vacilar hiperdenza, que va a dar síntomas cerebelosos a la clínica, obviamente, y también puede llegar a dar síntomas de tallo, de puente y de bulbo, mesencefalo también, y que, bueno, en este angiotact cerebral, donde vemos la captación, bueno, donde vemos el contraste, el paso de contraste en las arterias cerebrales anteriores, sin embargo, en el sistema vacilar, pues no vemos el paso de material de contraste y, de hecho, vemos el hipodensidad en todas las fosas generales posteriores, que si bien la fosa general posterior de repente es medio difícil por el artefacto de endulogimiento del rayo, en este caso, pues ya con el angiotact, que se vea que no hay paso de material de contraste por la arteria vacilar y con la hipodensidad, entonces es indicativo de que tengamos una promocion de la arteria vacila. También, como otra causa de fosa posterior, tenemos la hemorragia de duret. La hemorragia de duret es una hemorragia puntina que se ve como un, ojo, de manera clásica, se ve como un área cutiforme hiperdensa en, este, como en unión pós-mesencefálica, justamente central, y que está dado en un contexto en donde se tuvo un aumento de la presión intracranial súbita, habitualmente asociada a herniaciones. Entonces, se hace un, tenemos herniación del panáquima cerebral, ya sea cualquiera de los tipos de hernia, habitualmente los de las más cercanas, como gales o territoriales, y se genera una imagen hiperdensa puntiforme justamente en el centro de la hemorragia de duret. Y esto es característico de la hemorragia de duret. Como, por ejemplo, en este paciente, donde vemos esa área puntiforme hiperdensa que ya debe ser ademisionado, y que, bueno, también este paciente está asociado a donde era politrauma y tenía hemorragia de su gran idea. De hecho, superior a este también traía un sutural bastante importante, que está provocando el aumento de la presión, provocó la ademisión y la hemorragia central aquí en unión pós-mesencefálica. Se puede prolongar también ese pedúnculo cerebrales, sin embargo, lo más característico es esa imagen puntiforme hiperdensa. Como otro caso, también tenemos a la mielinosis pontina, lo cual es una desmielización del puente por procesos metabólicos severos como hiponatremias, hipernatremias severas, hiperglucemias, hipocalemias, y que éstas se corrijan de manera acelerada o no se corrijan de manera adecuada. ¿Y qué es lo que podemos ver por imagen? Áreas de restricción que corresponden con hiperintensidad en T2 y FLIR justamente en el centro del puente y que, como en este caso tenemos en T2, hiperintensidad en el tegmento puntino en la secuencia T2, que corresponde con un área de restricción en la difusión, que bueno, la restricción de la difusión es en fase aguda, ya en la fase crónica podemos no tener la restricción de la difusión y que sea como una pérdida de volumen justamente en esa zona y que en la frecuencia FLIR también se ve como una área de hiperintensidad justamente en el tegmento puntino. Entonces, en este contexto, en el caso de encontrar este tipo de imágenes en el contexto de un paciente que está con desordenes metabólicos y que se corrigió de manera acelerada, pues podemos sospechar una medida de inocencia continua y que no recupere obviamente la estación de la conciencia. La encefalopatía de guernique que es por una deficiencia de tiamina habitualmente está asociada a edades avanzadas, a síndromes malabsortivos, alcoholismo, desnutrición y lo que vamos a observar son aumentos de la intensidad en la sustancia grispe y acueducta como patrón clásico para la encefalopatía de guernique específico y cuando esa encefalopatía está asociada a alcoholismo también podemos llegar a tener globos pálidos y perintensos en el tegmento. Entonces este tipo de hallazgos podemos sugerir que se trata de la encefalopatía de guernique por deficiencia de tiamina y que cuando es por alcoholismo puede estar asociada a hiperintensidades en T1 en globos pálidos o en núcleos gosales. También en pacientes con cirugía maniátrica podemos llegar a tener estos hallazgos. Y ya por último los adenomas hipoficiarios que si bien no es como que el adenoma está causando la alteración de la conciencia sin embargo cuando existe necrosis o hemorragia de estos adenomas podemos llegar a tener un cuadro sóbito de alteración del estado de la conciencia y es que también el sacrado puede pasar al espacio de reinoidea o dar zonas de infarto y también por vasoespasmo o se asocia también a la generación de vasoespasmo después de la hemorragia. Estos pacientes habitualmente también traen síntomas bueno traen desórdenes endófilos severos cuando tenemos esta necrosis o esta hemorragia desarrollan inmediatamente síntomas o bueno desórdenes endocrinológicos severos por lo tanto el tratamiento por parte de endocrinología con esteroides es sumamente importante que sea de manera rápida como tenemos en esta tomografía simple donde podemos observar el adenoma hipoficiario o macro adenoma que la resonancia entre uno contrastado con cortes agital se puede ver los datos de sangrado de hecho describían que tenía un nivel y este que en el contexto del paciente que estaba con la atención del estado de la conciencia teníamos un sangrado de la adenoma hipoficiario tomografía simple con el macro adenoma hipoficiario con datos también de sangrado aquí este y este ah bueno la presencia también de los niveles y los datos de sangrado que podemos tener de los adenomas hipoficiarios y bueno pues ya por último como conclusión la neuroimagen es invaluable para el diagnóstico oportuno de las patologías asociadas en pacientes inespecíricos no solamente la alteración del estado de alerta siempre la tomografía simple es invaluable y que es lo que primero podemos hacer en todo este tipo de pacientes y que esos hallazgos pueden ser complementados con resonancia magnética en muchos de los casos para poder tener más información y dar un tratamiento oportuno en casos que puedan llegar a ser reversibles y bueno como referencias el artículo que les mandé que es lo que tenía para los temas sin embargo tenía tantas imágenes y tuve que recurrir a bases de datos de imágenes pero en general la mayoría de la información se sacó del artículo y sería todo necesitan alguna pregunta ¿alguien tiene algún comentario? pregunta muy bien bueno si una observación es que hay faltas de ortografía en la presentación en general la presentación está muy bien obviamente está está completa y pues muy bien explicado algo todos van a llegar a decir los pacientes hay muchas más cosas muchas más causas muchas muchísimas causas de alteración de la conciencia y ustedes se pueden dar cuenta que a veces es lo único que nos ponen en las ojas y hasta podemos preguntar de qué tipo de alteración de la conciencia nadie te va a decir bueno entonces el punto es que estamos obligados a buscar o sea no todo es infarto no todo es hemorragia y precisamente por lo mismo pues aunque a veces no nos dan o la mayoría de las veces no nos dan información clínica pues por lo tanto otra vez estamos obligados a buscar cualquier otra alteración ¿verdad? pero para poder encontrar o buscar pues hay que saber y por ejemplo en la mielinolisis o que ya es una desmielinización cosmótica ya ya el nombre de mielinolisis puntina pues ya prácticamente está en desuso porque pues no nada más es en el puente y es precisamente la desmielinización cosmótica ¿verdad? que puede ser pues ya varias o muchas o varias de las causas pues tampoco te los dan o sea por ejemplo el dato clínico es simplemente un paciente que tiene alteración en la conciencia y así se los pone y pues hay que ir a buscar otra vez pues estoy hablando de este caso o de este ejemplo pues el puente pero pues no es el puente ahora de hecho muchas cosas y obviamente también que ya hemos visto en otras clases en realidad esto es como un conjunto de varias clases patologías etcétera etcétera pero bueno el punto es que que hacer o que pues nosotros como radiólogos neuroradiólogos pues a ver que que tenemos que hacer o que estudios el más indicado para las diferentes patologías y que todos tienen el común denominador de la alteración del estado de conciencia entonces este pues siempre estar ahí usados para los diferentes días de tomografía resonancia magnética y si alguien tenga algún comentario pregunta duda sí bueno y pues nada más que siempre traten de sacar la mayor información que puedan que a veces es difícil a veces ustedes mismos tienen que recurrir y buscar ¿sabes qué? ¿cómo están sus electrolitos? ¿cómo preguntarles a este cómo le llevó este paciente? ¿cómo estaba la glucemia? ¿cómo le llevó este paciente de urgencias? o sea tratar de sacarle un poquito más porque eso la verdad es que muchos de estos diagnósticos a veces te vas a ir abrillando o acortando el diagnóstico diferencial por esos otros datos que tienes entonces siempre tratar ahí de ir a buscarlos bueno hay ciertas cosas que por ejemplo se pueden ver hablo del hipoxico isquémico ya lo hemos visto a veces que se pueden ver son las de infarto o necrosis laminar cortical la verdad es que esas cuestiones de infarto necrosis laminar cortical habitualmente no las vemos al inicio o a los pocos días después de que sucedió el evento eso a veces toma semanas incluso meses para que se pueda llegar a presentar pues bueno o sea bueno ya y pues bueno siempre traten de sacar esa información lo más que puedan para que ustedes también optimicen el protocolo de adquisición que vayan a hacer en cada paciente no todo paciente con crisis convulsivas ocupa los coronales Steve y Fled así son pacientes que son crisis convulsivas de primera vez como en el caso de muchos de estos pacientes que nos pudieran llegar por alteración del estado de la no todo paciente necesita un 3D top o una resonancia entonces ahí ustedes traten de sacar la más información posible para que puedan tomar una decisión adecuada y que puedan decir sabes que yo decidí tomar un 3D top porque y que lo pueda justificar porque pues si ahorita la agenda la verdad que ha estado muy apretada entonces tienen que estar ahí y optimizar el protocolo hay secuencias que a veces no nos sirven y las que necesitamos pues a veces no las tenemos entonces para que estén en el ex no nos sirve no nos sirve no nos sirve